Capítulo 421 Cuando el sol comenzó a ponerse y la oscuridad cubrió la tierra, Jaime se cambió y se preparó para asistir al banquete. No obstante, Josefina durmió con tanta profundidad que negó con la cabeza después de que Jaime intentara despertarla. «Deberías ir solo. No voy contigo estoy demasiado cansada y solo quiero dormir». Después de mirar a Josefina, Jaime dio media vuelta y se fue. Dado que llevaba un dije de jade protector, sabría al instante si estaba en peligro. Mientras tanto, en Hotel Glamour, todos los que eran alguien en Ciudad Higuera estaban allí. Gracias a Jaime, la posición de Gonzalo en Ciudad Higuera fue elevada de manera significativa. De hecho, incluso Arturo y Gael tenían que tratar a Gonzalo con respeto. En cuanto a las otras familias, todas se congraciaban con Gonzalo y envidiaban el hecho de que tuviera una hija maravillosa. «El señor Casas está aquí», gritó alguien. En el momento en que vieron entrar a Jaime, todos se pusieron de pie para darle la bienvenida. Después de saludar a todos con un leve asentimiento, Jaime se sentó al lado de Gonzalo. Cuando todos se acomodaron, estaban llenos de emoción. Después de todo, poder compartir una comida con Jaime era un honor codiciado por todas las familias prominentes de la ciudad. Señor Casas, escuché que rechazó la invitación del general Lamas para reemplazarlo como general en el Departamento de Justicia. ¿Es eso cierto? Arturo fue el primero en preguntar sobre el asunto. Jaime esbozó una ligera sonrisa. «Estoy demasiado ocupado para asumir ese papel». Todos se quedaron boquiabiertos al enterarse de que Jaime había rechazado la oferta. Como resultado, quedaron asombrados de lo poderoso que era en realidad Jaime. Después de todo, el cargo de general del Departamento de Justicia en Cuenca Veraniega era superior incluso al del alcalde y codiciado por muchos. «Bebamos a nuestro gusto esta noche y no hablemos de negocios», propuso Gonzalo alzando su copa de vino. Era consciente de que a Jaime no le gustaba que otros metieran sus narices en sus asuntos. «Así es. Bebamos y saltémonos los temas serios». Arturo asintió con la cabeza. Pronto, comenzó el banquete. En medio del jolgorio de la multitud, Jaime estaba en secreto preocupado por la seguridad de Josefina. Mientras tanto, justo afuera de Bahía Dragón, dos hombres que estaban vestidos de manera encubierta con túnicas negras caminaban hacia el área residencial. Cuando cruzaron la entrada, los guardias de seguridad se comportaron como si no se dieran cuenta de la presencia de los intrusos. En circunstancias normales, los guardias en barrios tan lujosos nunca permitirían la entrada de extraños, y mucho menos de aquellos que vestían de manera sospechosa y obviamente parecían villanos. Sin embargo, ninguno de los guardias de seguridad los detuvo. De repente, uno de los guardias frunció el ceño y preguntó. «¿Sentiste como si algo nos hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes tú solo ver algo cuando ninguno de nosotros vio nada?» replicó otro guardia. «No sé». Sentí como si alguien hubiera entrado cuando sopló una brisa y me dio un escalofrío, respondió el guardia en un tono incierto. «¿Viste un fantasma?» «Ja, ja, ja», el resto de sus colegas rieron con burla. A pesar de eso, el guardia los ignoró y comenzó a patrullar el vecindario con su bastón de seguridad en la mano. Era evidente que, era muy responsable y se tomaba en serio su deber. Justo cuando dobló una esquina, de repente vio a las dos figuras negras que se habían cubierto excepto por sus ojos. Sorprendido, el guardia levantó su bastón y preguntó. «¿Quiénes son?» Una de las figuras negras respondió levantando la mano y tirando del guardia hacia él con una fuerza invisible. Al instante siguiente, el guardia fue estrangulado por el cuello y apenas podía respirar.